Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos con nosotros a Carlos Alarcón, que es director de la Escuela de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en Platzi. Un saludo, Carlos, y un placer tenerte con nosotros. La primera pregunta, como siempre hacemos a todo el mundo, pues preséntate y haznos una breve introducción de quién eres, qué es lo que haces y cómo has llegado hasta aquí. Bueno, pues como tú lo decías, mi nombre es Carlos Alarcón. Actualmente dirijo la Escuela de Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial en Platzi. Tengo muchos años de ya experiencia manejando los datos, no solo en inteligencia artificial y analítica, sino también fui desarrollador de software, desarrollador PLSQL, trabajé muy de cerca en las bases de datos, fui DBA, ingeniero de datos, trabajé mucho con business intelligence y pues ahorita que se suma a la analítica, machine learning e inteligencia artificial, aprendí a desarrollar distintos modelos, aplicarlos y demás. Y se hace un boom inmenso en inteligencia artificial y entiendo que hago más aportando en la parte de la educación que directamente desde el código. Y pivoteo mi carrera directamente hacia la parte de director de la Escuela de Datos e Inteligencia Artificial de Platzi con el fin de dar una oferta educativa a todo el habla hispana sobre estos temas tan interesantes y que están cambiando tanto la economía que es la inteligencia artificial. Perfecto. Y bueno, no sé si alguno que nos escucha no conocerá a Platzi, pero bueno, si no me equivoco es la escuela online de habla hispana más grande del mundo con más usuarios. Creo que era 4 millones de estudiantes ahora. Cuéntanos un poco sobre Platzi y bueno, igual estamos hablando con el director de la escuela de habla hispana que más educa en inteligencia artificial, si no me equivoco. Sí, así es. Nosotros somos la ECTEC, somos una startup ECTEC, que es la más grande de todo el habla hispana. Tenemos varias competencias como lo son Creana, Udemy y demás, pero Platzi se consolidó como la escuela de, digamos, educando sobre distintos temas de la economía digital, que esto no es solo ciencia de datos e inteligencia artificial, sino desarrollo de software, marketing, diseño, habilidades blandas, negocios, startup y demás. Nos consolidamos como el número uno, seguimos creciendo, seguimos expandiendo y a la final la visión de Platzi sigue siendo educar y cambiar la economía de la región. Y se puede, tenemos gente increíblemente talentosa, tú lo sabes, no solo en España, sino también en Latinoamérica, gente que trabaja mucho, conoce mucho de muchos temas y a la final buscamos abrir y cerrar esa brecha económica que existe con muchas otras economías porque el talento existe. Y buscamos explotarlo y hacer la educación mucho más asequible a todo el mundo. ¿Qué tipo de cursos puede la gente encontrar en Platzi? ¿Cuáles son quizá los más populares? Y también me gustaría preguntarte si los cursos que ofrecéis son gratis y son de pago. Sí, nosotros, como te decía, casi que todos son los temas de la economía digital. Producción audiovisual, diseño, habilidades blandas, negocios, marketing, ingeniería de software, blockchain. Pero Platzi se consolidó mucho en lo que es la ingeniería de software. Tenemos una escuela muy, muy reconocida que es la escuela de JavaScript para hacer frontend de 0 a 100. Es una escuela que ha tenido muy, muy buenos resultados. La escuela de blockchain también fue uno de los primeros en Latinoamérica y en el habla hispana en enseñar blockchain y cómo trabajar, digamos, con Solidity, distintos contratos sobre la blockchain y sacarle provecho. Y ahora, mucho de inteligencia artificial dirigido a empresas, dirigido a personas, generación de imágenes, manejo de LLMs como lo son GPT-3, GPT-4, cómo unir las cadenas, manejo de embeddings. Todos estos temas que suenan tanto en la actualidad. Somos de los primeros en enseñarlos a todas las personas y también a empresas porque buscamos que empresas y organizaciones entiendan que, por lo menos con inteligencia artificial, la economía va a cambiar mucho. Entonces, potenciamos mucho la parte de desarrollo, lo que te decía, JavaScript, blockchain y ahora inteligencia artificial. Ahora que mencionas esto de las empresas, justo vi hace una semana y también vi a Freddy, el CEO de Platzi, que hace mucho tiempo que lo sigo. Vi que teníais un partnership con Microsoft justamente para eso, ¿no? Para ir a las empresas a aplicar, a enseñarles a aplicar en su workflow clásico, ¿no? Estas herramientas nuevas. Explícanos un poco más cómo es ese partnership y qué tipos de herramientas, cómo le estáis enseñando estas nuevas herramientas a las empresas. Sí, sí, de hecho tenemos partnership no solo con Microsoft, sino con otras organizaciones, incluso con universidades y digamos el objetivo es Microsoft ahorita se está consolidando como uno de los cuatro grandes que más rápido se está moviendo con inteligencia artificial. Ya vimos cómo se unió con OpenAI e integraron el Bing Chat, ahora integraron la suite de Copilot en el GitHub, que lo tienen desde hace mucho tiempo. El Copilot ahora va a su sistema operativo, también va a su suite ofimática y creemos que organizaciones y demás, están increíblemente implicadas con que Microsoft y el resto de las economías implementen inteligencia artificial en su suite de ofimática, en el sistema operativo, en nuevos productos que van saliendo como lo son ahorita Bart o ChatGPT o todo, digamos, todo implementado en todas las economías y lo que buscamos es como Microsoft se está moviendo tanto y es de los primeros que están lanzando productos, trabajar muy de cerca con ellos para, de nuevo, formar a las organizaciones, sacar cursos para nuestros estudiantes y que estén al 100% en los avances de la economía digital, siendo Microsoft uno de los pioneros en la implementación y liberar productos con inteligencia artificial. Dentro de poco vamos a ver a Factory, que es básicamente toda una suite de manejo de datos directamente en un solo sitio, desde la ingesta, analítica, llevarlo a visualizaciones y demás y todo con base a inteligencia artificial. Y en muy poco tiempo, lo mismo para diseño, lo mismo para marketing, lo mismo para finanzas y pues qué mejor que trabajar con un partner como los Microsoft de cerca para enseñar a nuestros estudiantes y a las organizaciones a hacerlo. Ya sobrevivir a tantos cambios que se vienen. No, la verdad es que el boom que se está viviendo ahora mismo con la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, es increíble. A mí prácticamente que cada día me están escribiendo también empresas o gente que están mirando cómo pueden integrar eso y a ver si les puedo echar una mano. Así que la verdad es que sí existe una oportunidad. No sé si decir sin precedentes, pero al menos desde que yo estoy metido en este mundillo no lo había visto en un interés tan grande. Me gustaría también preguntarte cómo encaja Platzi en el ecosistema educativo en general. ¿La ambición de Platzi es sustituir grados en universidades o es algo más complementario? No sé si alguien está valorando la oportunidad, no sé si estudiar una carrera o simplemente seguir una de estas rutas de aprendizaje. ¿Tú qué crees que es mejor? Yo creo que Platzi nunca ha competido con las universidades. El objetivo de nosotros nunca ha sido apagar la llama de las universidades y de la educación tradicional porque sabemos que hay increíbles profesionales. Sabemos que hay módulos de investigación muy profunda a los que no llega Platzi como tal por su coro o por cómo se hace. Pienso que siempre, incluso hemos trabajado con universidades ya que pueden dictar muchas veces nuestros temas y nuestros contenidos y complementarlos a nivel de proyectos en universidades. Yo pienso que es algo más complementario. A la final, el menor de los problemas es que sobre educación. Entonces, creo que a la final, si hay una oferta muy grande de educación tradicional o de ECTEC o educación autónoma que puedan hacer, digamos, las personas de la región, sigue siendo un happy problem. Para Platzi, nosotros buscamos efectivamente tener los temas muy al día y llevarlos a la necesidad real de las personas. Cosa que muchas veces las universidades, por lo menos en Latinoamérica, las carreras en general duran cinco años. Cinco años de ingeniería, cinco años de administración, de finanzas, de culinaria. ¿Y por qué? O sea, ¿por qué pasa eso si las carreras son tan distintas entre sí y la demanda laboral también es muy distinta entre sí? A la final, lo que busca Platzi es ofrecer de una manera muy sencilla y rápida contenidos que te hagan de una vez y de una manera muy rápida incrementar tu salario, conseguir un aumento, conseguir un nuevo empleo, pivotear totalmente tu carrera. Tenemos la facilidad que no dependemos de gobiernos o no dependemos de una malla curricular que es difícil de cambiar y más en estos aspectos. Creo que nosotros como ECTEC nos podemos mover mucho más rápido en temas novedosos. ¿Saben lo difícil que es para una universidad cambiar su malla curricular de, no sé, un programa de ingeniería de sistemas o de estadística? ¿Y qué tanto van a tener que cambiarla con algo como la inteligencia artificial que cada mes trae algo distinto? Cada mes hay un nuevo concepto, un nuevo paradigma. Entonces va a ser muy difícil para la educación tradicional mantenerse al día y mantener a sus estudiantes al día con todo lo que viene. Y ahí es donde Platzi se puede mover mucho más rápido y pues cambiar su estrategia de enseñanza mucho más rápido que otras universidades. Pero siempre buscamos complementar. O sea, qué alegría que universidades, instituciones, personas publiquen sus libros, sus papers. Nosotros publicamos nuestros cursos, nuestros talleres y demás. Y pues qué lindo que haya una gran oferta educativa. Eso nunca va a ser un problema. Pues ahora que me mencionas esto, te iba a preguntar cómo lo hacéis en Platzi, especialmente tú en este campo que tiene tantas novedades. ¿Cómo lo haces para estar al día de todo? Y un poco también escoger el grano entre la paja, ¿no? Que salen papers cada día, ¿no? Cientos de papers. ¿Cómo lo haces para estar al día, crear contenido actualizado? Y bueno, ¿cuántos sois en tu equipo también de data e inteligencia artificial? ¿Cómo lo hacéis eso? Bueno, acá voy a hablar primero. Personalmente yo lo que hago, yo me la paso leyendo papers. Utilizo ya muchas herramientas de inteligencia artificial para darme un resumen o quiero, digamos, hacer un summary o llevarlo esto a una tabla. ¿Cómo puede cruzar esto con la investigación de tal paper que creo que se cruzan y demás? Para ampliar la gama, digamos, de conocimiento. Ya se ve que no funciona, me meto al paper, empiezo a leer y la segunda parte es aplicarlo. O sea, de nada me sirve decirle a un estudiante, pues sí, acá está el paper, míralo cómo funciona de lindo porque eso no hace que crezca la economía. Los proyectos, lo que es tangible, sí lo hace. Yo trato de llevar un pequeño proyecto y lo presento en algo que se llama martes de AI. El martes de AI ocurre cada semana, todos los martes específicamente. Y suelo hablar de temas de esta semana, algo que salió, probarlo, mostrar que lo fácil que es utilizarlo e invitar a que los estudiantes lo hagan. El martes pasado hablamos de Dragon, que es este modelo de inteligencia artificial que con matrices de puntos puede hacer edición de imágenes y no utiliza diffusers, utiliza GAN. Hablamos también el martes pasado de la versión 5.2 de mi journey, que se puede hacer un outpainting o un zoom out, como lo llaman ellos. Ese contenido muchas veces va a reforzar cursos, a reforzar blogs, a reforzar podcasts y es la manera de mantenernos al día. ¿Cuántos están en mi equipo? Actualmente yo estoy trabajando con un course director, digamos que yo soy el director de la escuela de inteligencia artificial y Miguel Torres, que sale conmigo mucho en los martes de AI. Es un director de cursos. En Platzi tenemos a alguien que está siempre detrás de las grabaciones como un director real, garantizando que la calidad del curso sea alta. Trabajo muy de cerca con él. Y en el equipo de datos de Platzi, yo anteriormente era el arquitecto de datos en Platzi. No sé, tendremos, no sé, quizás 10 personas entre ingenieros de datos, analistas, científicos de datos, creando producto como tal y pues resolviendo las cosas, las necesidades de datos de Platzi. Pues vamos a hacer un paréntesis en esto de la inteligencia artificial, que luego lo retomaremos, pero para cerrar, digamos, el bloque este en el que estamos hablando de Platzi, hemos visto que recientemente habéis llevado a cabo un proyecto súper, súper interesante, que es la creación y lanzamiento de un satélite. Entonces, háblanos sobre este proyecto, porque, bueno, a mí personalmente, que me dedico al tema de la observación de la Tierra, también me parece increíble. Sí, creo que es lo lindo de trabajar en una startup o en una ectech que siempre piensa en romper los límites, literal. Yo estuve en una reunión cuando nació la idea y fue literal. Y si lanzamos un satélite al espacio, al principio, ¿para qué? Y se justifica y tenemos los recursos, hacer bien para los estudiantes, va a ser increíblemente difícil, pero estamos acostumbrando a hacer siempre lo difícil en Platzi. Y después de mucho tiempo, lo logramos. Tenemos PlatziSat 1 ya en órbita, había muchas cosas en contra, pero se luchó mucho para que pudiera estar allí. Y no es el hecho de lanzar un satélite al espacio, porque somos Platzi, podemos lanzar un satélite al espacio. Es el hecho de que ahora tenemos algo con lo que nuestros estudiantes pueden comunicarse en tiempo real, literalmente en el espacio, no en un ambiente controlado, no en un taller, no en un paper, no en un simulador, sino directamente en el espacio. Y eso despierta el interés de nuestros estudiantes en lo que pueden lograr. Muchas veces en Latinoamérica, en el habla hispana, somos más consumidores que creadores. Y lo que buscamos es cambiar mucho ese paradigma. Ahora la idea es que cada estudiante pueda tener una mini estación espacial de comunicación con el satélite, fecha con IoT, con una Raspberry Pi, algunas, digamos, herramientas que se encuentran en cualquier ferretería, que entiendan los protocolos de comunicación y que entiendan que esto se puede escalar más, y que podemos hacerlo. Y que es el momento de que aprendamos, porque también hace parte de cerrar la brecha que tenemos ahorita. Y pues ya el satélite está en órbita y está respondiendo comunicación. Súper, súper interesante. Yo vi el lanzamiento en directo del Falcon 9, ¿no?, de SpaceX. Y sí, sí, fue muy... Bueno, al final tú ya, o sea, entregasteis la payload, estaba ahí desde hace unos meses y era simplemente verlo y esperar que no pasara nada malo, ¿no? Pero sí, sí, muy interesante. También súper guay ver cómo ha bajado tanto los precios del kilo en órbita, ¿no?, que se dice desde que está SpaceX y es factible que una empresa tenga su propio satélite, ¿no? Creo que colaborasteis con FOSA, una empresa de Madrid, por si alguien quiere saber más sobre el tema. Y bueno, creo que en vuestro canal de Platzi tenéis bastantes vídeos hablando sobre eso desde que nació la idea hace un año. Y sí, no sé si estará abierto. Si solo es para estudiantes o cualquier persona se podrá comunicar con ese satélite, tampoco sé muy bien cómo funciona eso. Sí, digamos, incluso hicimos una serie, un mini documental de todo lo que es el proceso de lanzamiento y demás. Ese está disponible en YouTube, se encuentra como formato serie. Hablamos de, efectivamente, la alianza con algunas de las organizaciones acá en España, como a través de un proyecto increíblemente innovador, como lo es SpaceX. De Elon Musk podemos decir muchas cosas, pero sí que está haciendo cosas innovadoras. Muchas le funcionan, muchas no. Pero creo que acercar la exploración espacial a un nivel comercial abre mucho las puertas no solo a Platzi, sino a distintas organizaciones que hagamos algo así. Tenemos toda una ruta en Platzi, platzi.com slash space, de los cursos que estamos dictando para la comunicación, digamos, con el satélite y entender cómo funcionan las órbitas en nuestro planeta. Y también allí mismo se encuentra esa serie documental de cómo fue todo el proceso. Sebastián Del Monte, Diana Nair, Frey, Cristian, muchas personas implicadas en algo como esto que estamos viendo. Y de verdad, es como uno de los primeros pasos que queremos dar para seguir cambiando la economía en la región. Yo, no sé si lo sabes, pero me dedico en mi empresa a explotar datos de satélite. Utilizamos inteligencia artificial para, por ejemplo, detectar temas de inundaciones o incendios en imagen de satélite. Y nosotros trabajamos con satélites que ya existen. Pero sí que es verdad que en algún momento, en alguna reunión de brainstorming así loca, he dicho, oye, ¿y si lanzamos nuestro propio satélite? Entonces, es algo que obviamente de momento no hemos tirado hacia adelante, pero con la experiencia que habéis tenido en este proceso, no sé si me podrías decir cuánto le costaría a una empresa, por ejemplo, y la mía, si lo decidimos, cuánto nos costaría en tiempo, recursos humanos y dinero, obviamente, tener nuestro propio satélite en órbita enviándonos imágenes que podamos utilizar. Listo, acá se sale un poco en mi área de expertise. Yo sé que tardamos menos de un año y dependemos mucho del siguiente lanzamiento de la gente de SpaceX. No era todo procesos internos nuestros, dependíamos mucho de terceros, pero en menos de un año uno puede tener el satélite arriba. Ahora, nuestro PlatziSat no hace reconocimiento, digamos, de imágenes y patrones topográficos como ciertos satélites que sí lo hacen, pero en cualquier momento lanzaremos algo más, incluso para potenciar la escuela de inteligencia artificial, porque como tú lo dices, datos satelitales, datos en streaming y lo que se puede hacer a nivel de comunicaciones de inteligencia artificial es, pues, es un abanico muy grande de oportunidades. Creo que en algún momento vale la pena intentarlo. Y de precios, la verdad, creo que cambia mucho. Creo que, pues, si bien ahorita, como lo mencionabas antes, Eric, el kilo de, digamos, de llevar algo al espacio está muy económico y creo que seguirá bajando. Al final es algo que le conviene mucho a la sociedad y se vuelve más asequible. Creo que en el futuro seguirá bajando. Y de costos, la verdad, no me metí en esa parte del proyecto. Sí, sí, no hay problema. O sea, no se puede al final estar en todas partes. Pues, retomando un poco el tema de la IA generativa y todo eso, yo te iba a preguntar ahora si crees que el boom que está habiendo ahora con este tema, ¿no? Es cuánto tiene de burbuja y cuánto tiene de que seguirá y seguirá más, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, hace unos años con blockchain, ¿no? Que hace, no sé, siete, seis años hubo un boom y mucha gente estaba aprendiendo blockchain y pensando que el día de hoy no pagaríamos más con euros, bueno, con dólares, euros, con tarjetas, sino que todo sería, parecía, ¿no? Que el día de hoy estaríamos pagando todo en bitcoins o en la moneda que sea. Y luego también hubo el, me acuerdo, de la raíz virtual, que también cuando salió más con, no sé si, con Oculus, también parecía que el día de hoy no estaríamos viendo la tele, no estaríamos viendo pantallas, todo el mundo tendría gafas y aún no, parece que no. ¿Tú crees que será una burbuja de estas o crees que tiene más futuro la IA generativa? Yo la verdad es que lo que tú dices, como sociedad ya estamos quemados, los empresarios ya están quemados porque llegamos con metaverso, luego llegamos con blockchain, llegamos antes con, digamos, arquitecturas para descentralizar, con BI y que esto va a cambiar definitivamente la economía y no pasa. Evidentemente llega una burbuja, se estalla, se empieza a, digamos, ahorita blockchain, si bien ya bajó. También creo que al ecosistema blockchain le hizo mucho ruido que muchas de las personas que entraron era hacerse millonarias con, con cheat coins, con un montón de cosas que le afectaron mucho al ecosistema y no aportar a la tecnología de blockchain. Y otras personas también vendiendo humo de querer implementar blockchain donde no cabía utilizarlo como si fuera una base de datos transaccional. Tarda, no es, digamos, no es estable y no era el uso que teníamos que darle. Entonces hace que se castigue mucho la tecnología. Ahora con inteligencia artificial pasa lo mismo. Todavía tenemos que, toma, compra mi curso o mis top 10 prompts que te van a ayudar a mejorar el trabajo. El curso de Platzi lo hicimos de Pro Engineering. Son técnicas, técnicas que puedes aprender en cualquier sitio. Esto es ingeniería literal, esto es cómo funciona el LM y ya hasta ahí. No hace parte de todo lo que se vende como inteligencia artificial. Y creo que sí se está lastimando lo que tenemos ahorita de oferta de inteligencia artificial. Pero yo casi creo que esto llegó para quedarse. Ya abrimos la caja de Pandora y no la vamos a volver a cerrar. Nunca habíamos tenido en la humanidad algo que replicara la creatividad o la generación. Los únicos que podían generar algo eran los humanos. Ahora tenemos modelos de inteligencia artificial que generan texto, que generan secuencias de imágenes, que generan secuencias de audio. Mañana generan secuencias motrices y todo junto con el mismo peso que sí ya generativa. La gente de MIME de Gato avanzó mucho en el 2022 con esto. Y esto tiende a seguir adelante. Algo de lo que lo diferencia es que, claro, blockchain caía mucho en el ecosistema financiero y ya cabe en el ecosistema financiero, en agronomía, en economía, en diseño, en ingeniería, en casi cada aspecto de nuestras economías cabe la inteligencia artificial. Esto, por el contrario de que se desacelere o rompa una burbuja, se va a acelerar mucho y va a representar muchos cambios en lo que hacemos. Quizás en unos años este podcast lo grabemos directamente con inteligencia artificial. Ya tienes la generación de mi voz y ya tienes el script generado con una inteligencia artificial, pongámoslo a grabar. El avatar mío. Incluso en Platzi grabamos un curso ya con avatares y con modelos de inteligencia artificial. Esto está cambiando mucho la economía. En cine vemos protestas de guionistas durante la inteligencia artificial en Hollywood. Y esto no se va a detener. Cada vez va a cambiar más la economía. Esto sí que implica muchas cosas como cómo afecta a los empleos, cómo bajamos la barrera de desarrollo de software que nosotros como ingenieros vivimos muy felices con una barrera alta de acceso a la ingeniería de software. Y ahora ya tenemos modelos que escriben, depuran y documentan código y cambia todas las economías. Y creo que el mayor reto es saber cómo deberíamos implementarla a la sociedad para que nos ayude y para que nos potencie y cómo regularla. Pero esto está y va a crecer más, más, más y más. Y ya lo hemos visto. Pasó de GPT-3 a GPT-4, pasó un año. Y en la mitad, la versión 1 de ChatGPT, que es la que, digamos, abrió mucho el boom de esto. Y ahorita tenemos la versión paga, la versión plus, la versión con plugins. Y se siguen y se siguen sumando. Creo que en un futuro cualquier empresa o cualquier entidad va a tener inteligencia artificial por debajo. Como commodity, un chatbot personalizado, eso no va a hacer diferencia ya. Y paso a paso seguiremos implementando estos algoritmos en la sociedad. Lo que te decía, esto llegó para quedarse porque sí impacta a cada segmento de la economía y a cada rol que tenemos. Obviamente habrá diferencias como personas que requieran mucho de trabajo artesanal y demás, que esto no lo reemplazó de inteligencia artificial, pero esto va a seguir potenciándose mucho, mucho. Has mencionado que habéis trabajado en el apartado del prompt engineering, como también es algo que está sonando mucho y parece que en YouTube está lleno de vídeos, ¿no? De cómo ser un prompt engineer o de la cantidad de dinero que se puede ganar solo escribiendo. No sé si... Sí, como que la mayoría de la gente no usa bien chat GPT. Acá te enseño cómo. Nos llenamos de un montón de publicidad de ese tipo. Entonces, con la experiencia que tú tienes con el curso este que comentabas antes, no sé si podrías darnos consejos de cómo escribir prompts. Sí, 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 claro. El curso abarca distintas técnicas como lo son uno, entender cuál es la estructura de un prompt. O sea, el prompt debe tener un action, digamos, un accionable, la tarea específica. El prompt debe ser muy específico, debe evitar ambigüedades, debe escribirse, digamos, directamente lo que yo quiero. Input, que son ejemplos que le puedo dar. Output, que es el formato en el que le puedo indicar que quiero la salida, lo quiero en viñetas, lo quiero en una tabla, lo quiero en un mapa conceptual. Y detalles, cosas que sumen a que él entienda correctamente su tarea. Luego de esto vemos cómo podemos utilizar one-shot prompting, que es darle uno o más ejemplos, o many-shot prompting, para que entienda mucho mejor cómo funciona. Técnicas de roleplay, actúa como un experto en culinaria y dame una opinión de estos dos platos que tengo. Si no le dices que actúe como alguien, te va a decir, no tengo la potestad para hablar de mis opiniones, puesto que soy un modelo de inteligencia artificial. Roleplay, tenemos chain of talk, que es decirle llevarlo a una cadena de pensamiento estricta para que resuelva problemas. Parecieran inteligentes, pero en verdad no, los modelos de lenguaje solo son, dicen qué palabra tiene mejor probabilidad de suplir, digamos, la demanda del prompt, y la van concatenando de acuerdo a las palabras anteriores. O sea, que esto se va escribiendo palabra tras palabra y hay otro modelo que para cuando ya se satisface. O sea, que no planean, no crean en verdad. Van hablando, van, digamos, pensando cómo va escribiendo. Y cadena de pensamiento es algo como para orientarlos mucho mejor en su respuesta. Hay muchas técnicas acá. A la final lo que uno siempre busca es ser increíblemente concreto y definir ejemplos de no obtener los mejores resultados. Y iterar. Iterar es una de las técnicas principales. Si tienes un prompt, no te gustó, itera, cámbialo, cambia pequeño, cambia mucho, juega con los hiperparámetros como lo son la temperatura o el p-value. Hay muchas cosas que se ven en ese curso. Lo dicto yo. Es uno de los cursos que más ha gustado. De hecho, he dictado muchos cursos en Platzi, muchos muy técnicos que me han costado mucho. Y se me suele reconocer más que, ah, el profe del curso de Chrome Engineering. Y, ah, hay otros más interesantes. A la final dejo una reflexión y es, Chrome Engineering se va a volver algo increíblemente importante en nuestra economía. Saber cómo comunicarnos con modelos de inteligencia artificial para sacarles el mejor provecho es muy importante porque cada vez vamos a tenerlos más. O sea, ya tenemos en la suite de Google Docs el Explore para pedirle algo sobre documentos de texto, sobre los Google Shits, sobre los Slides, sobre todo. Y cada persona va a tener que saber cuál es la mejor manera de comunicarse con la inteligencia artificial. Y hago la reflexión de, ahorita es así y hay muchas técnicas de pronto de mucha ingeniería, pero en el futuro quizás no necesitemos tantas técnicas de Chrome Engineering. Los sistemas maduran tanto que entienden mejor la intención de las personas. ¿Cómo va a funcionar el Chrome Engineering como profesión en un futuro? Yo no lo sé. Y las personas que le digan lo que lo saben, seguramente están mintiendo. Esto cambia mucho y no hay nada cierto. Pero a hoy es importante saberlo. Mañana quizás los modelos entiendan mucho mejor nuestras intenciones. No habrá que ser más tan específicos como ahora. No habrá que utilizar Roleplay, Chain of Dog o alguna de estas técnicas de ingeniería. Pero no lo sabemos. Quizás se vuelva incluso más importante el Chrome Engineering como profesión. Pues yo creo que esto del Chrome Engineering, o sea, tiene todo el sentido que has dicho, pero tampoco, creo que es un poco clickbait. O sea, tampoco creo que haya mucha gente que vaya a ser Chrome Engineer y ya está, ¿no? Lo veo más como saber usar Excel, ¿no? O sea, nadie se considera ingeniero de Excel, pero está claro que cuando salió en su día era muy útil. Los contables, ¿no? Los analistas financieros, pues saber usar esa herramienta. No dejaban de ser contables, analistas financieros, pero tenían esa skill que les permitía, pues, automatizar y hacer cosas mucho más rápido, ¿no? Entonces, esto del Pro Engineering es más bien para los usuarios de estas aplicaciones. Yo creo que es una skill. Una skill que tenemos que tener ahorita. Es una skill muy importante. Claro, muy importante, pero en algún caso tendrá sentido ser Pro Engineer en una empresa, pero yo creo que es más bien una skill en aplicar en casi todos los roles, ¿no? Hoy en día. Exacto. Pues, esto del Pro Engineering es como para los usuarios de estas aplicaciones, ¿no? Como ChatGPT, la más conocida, y las otras que hacen imágenes o las otras de texto, ¿no? Pero ahora quería hablar un poco también yo sobre los desarrolladores como nosotros que creamos estas aplicaciones. Y tenemos varias opciones para crear aplicaciones con estos modelos. Podemos usar las APIs públicas de OpenAI, sobre todo la más conocida o con Azure, Azure, como también las de Google. Pero también podemos coger modelos open source e implementarlos en nuestra infraestructura, hacer nosotros las APIs. Explícanos un poco estas opciones, ¿qué es más realista, qué tiene más sentido, qué se recomienda más? Listo. Yo creo que ahorita tenemos una amalgama muy grande de modelos base LLM. Digamos, hablemos solo de generadores de texto LLM. La más común es OpenAI. Tenemos una API Key, la cual podemos simplemente, dejamos la tarjeta de crédito, contratamos el servicio directamente de OpenAI o de Azure, y listo. Tienes tu base LLM, sobre esto montas LaunchChain como framework para gestionar la memoria, gestionar la cadena, gestionar tus salidas, montarlo a hacer question answering, a hacer un chat personalizado, lo que tú quieras. Puedes hacer lo mismo si tuvieras, digamos, Flan 5 de Hogan Face, que lo sacó Google, que es totalmente libre. Sí, no tiene el mismo performance en español, evidentemente, pero funciona y es gratuito. ¿Cuál es el contra? Que tienes que hostearlo en algún lado. ¿En dónde? En tu máquina. Y esto consume GPU. Entonces, es una balanza. Ahorita creo, y creo mucho, que quien tiene el mejor rendimiento y económicamente sale más barato utilizarlo es OpenAI. Porque a nivel de ingeniería, solo necesita la API y consumirla. Entonces, te ahorras mucho tiempo de desarrollo de software, te ahorras mucho tiempo de despliegues, de montar tu infraestructura, sino simplemente consumes. Existen otras opciones, como lo decía ahorita, existe Falcon, que ya tiene licencia Apache 2, es totalmente libre de uso comercial. Está Llama, que no es de uso comercial, todavía tiene una licencia de investigación, pero como Llama, está Vicuña, está un montón de modelos de inteligencia artificial, está GPT for All. Está el de Open Assistant, que le va bien en español, pero no tan bien como esperaríamos. Están muchísimos modelos, incluso Manu Romero, de acá, de España, que ahorita está en Madrid con la gente de Clivate. Está desarrollando muchos modelos, incluso con María de Somos NLP, para tener modelos totalmente open source en español. Que respondan bien, que sean fáciles de usar, que sean open source. La limitante grande, claro, depende de los billones de parámetros, dependen de mucha GPU. Y al depender de GPU, es hostearlos, consumirlos y demás. Es depende mucho de lo que la organización busque. La manera fácil de resolverlo, creo que es con OpenAI. La en Platzi, tenemos un chatbot personalizado para nuestros estudiantes, lo resolvimos con OpenAI. Incluso, al hacer la evaluación de costos, ahora es más barato. Pero soy fiel creyente que en el futuro, tenemos modelos totalmente open source, de muy buenos resultados y que pueden correr en una licuadora. Porque constantemente estamos bajando esa brecha también de uso y de consumo de la GPU y de, pues digamos, de los recursos de la máquina. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que comentas. Yo también estoy trabajando así más a nivel personal, haciendo un bot para el blog, ¿no? Con todos los posts que tengo. También estoy pasándole las transcripciones de los vídeos y las entrevistas que estamos haciendo en el canal. Y probando las diferentes alternativas, realmente, ahora mismo, en mi opinión, creo que OpenAI es imbatible. No solo por la facilidad de uso, sino por los mismos resultados. O sea, también uso mucho el chat GPT y desde hace unos días GPT4, no sé si lo han cambiado o algo, pero me está sorprendiendo porque está funcionando muy muy bien. Y no solo el modelo en sí, porque cuando tú estás haciendo estas aplicaciones, sobre todo cuando estás trabajando con muchos documentos, ¿no? Con contextos muy grandes que no le puedes dar al modelo, los tienes que dividir, ¿no? En diferentes trocitos y utilizar algún sistema de recuperación de documentos por similaridad. Y esto se hace a través de los embeddings. Y yo, de los que he probado, los de OpenAI son los únicos que realmente me recuperan los documentos realmente importantes. A lo mejor le haces una pregunta utilizando los embeddings de Hugging Face o algunos otros, y los documentos que te devuelve no tienen el contexto que necesitas. Entonces, en ese aspecto no es solo la parte del modelo, sino también esta parte del embedding para recuperar la información que luego le pasas al modelo. Es muy importante. Y si bien el... Ahí hay unos que me gusta usar, y les voy a hacer promoción acá, el Sentence Transformer de Hugging Face, que es totalmente open source, tiene muy buenos resultados y es muy rápido. Es muy, muy rápido, tiene muy buenos resultados, me gusta cómo funciona. Incluso, en muchas ocasiones, me va mejor que con el embeddings de OpenAI, que es ADAS 0.0.2 o 2.00, que es el que maneja embeddings de OpenAI. El Sentence Transformers me ha dado muy buenos resultados. Totalmente open source y se puede fine-tunear. Entonces, es una maravilla. Pues le echaré un vistazo también a ver qué tal. Igualmente, estos modelos, estas APIs, al final pagadas y operadas por otras empresas, están súper bien. Pero hay muchísimas empresas que son muy reticentes a utilizarlos porque no quieren enviar sus datos a estas APIs y que los modelos los procesen porque a saber lo que puede hacer OpenAI con tus datos sensibles en la empresa. Con la información. Entonces, en este punto, pues sí que tiene mucho sentido todo el tema de los modelos open source y ser capaz de desplegar estos modelos on-prem en tu empresa, pero ahora mismo no está a la altura. Entonces, yo creo que aquí hay una oportunidad súper buena, súper interesante y el primero que llegue a sacar algo que pueda rivalizar de tú a tú con GPT-4 y que sea totalmente abierto y desplegable, pues también lo va a petar. No sé si tú crees que eso va a llegar pronto o tarde. Si crees que hay alguien que está ahí bien posicionado para hacerlo. Sí. Sí, yo creo incluso hace dos semanas, hace una semana, el CEO del equipo de DeepMind, que recordemos que DeepMind es uno de los laboratorios, digamos, de Alphabet, hace parte de una de las filiales de Alphabet, que sigue siendo Google, se unió con Google AI para justo poderle hacer competencia a Microsoft y a OpenAI. Y el CEO, el CEO, perdón, de DeepMind, dice que su próximo modelo de lenguaje eclipsará totalmente a GPT-4. Y es muy arriesgado hacer ese tipo de, digamos, de afirmaciones ahorita en nuestro ecosistema, más porque la última afirmación que hicieron con Bart, que por debajo tiene Lambda, les hizo perder muchos millones en acciones. Pero lo están diciendo y creo que es verdad. DeepMind y el equipo de Google AI, al final son los creadores de la arquitectura de Transformers, tienen todo para ser un increíble modelo, tienen todo menos alguien que sepa hacer producto, porque lo tienen todo y nunca nos lo mostraron, ni siquiera por una API, ni siquiera a nivel de, solo se quedó a nivel de blog y paper. Y tienen Imagen para generación de imágenes, mucho antes de MidJourney inclusive, tienen Pari también para generación de imágenes, tienen PAL, Lambda para manejo de texto, y su futuro proyecto creo que va a ser muy bueno. Asimismo, el equipo de Meta, AI, nos dejó ver por accidente Yama, pero tiene muy buen performance Yama, y esto lo van a seguir madurando, obviamente. Y creo que los beneficios vamos a ser nosotros. Si en el ecosistema de LLM se empieza a llenar mucha, digamos, oferta, va a equilibrar mucho los precios. O sea, el hecho de que haya competencia con OpenAI, GPT-4, mañana sale de DeepMind o de Google, PAL, versión open source o lo que tengan por debajo, más Yama, más que nosotros como sociedad sigamos entrenando modelos como Open Assistant o como lo hicimos con Falcon y demás, en muy poco tiempo tendremos competencia muy saludable y una amalgama muy amplia de uso de modelos, open source o pagos, y los precios no pueden dispararse, porque ahí mismo está la competencia. Y creo que va a ser lo más sano que nos va a pasar como sociedad. Pues sí, escuché hace poco la noticia esta, ¿no?, de DeepMind. Creo que se llama Gemini, el nuevo modelo. No sé si ese o ese es otro más anterior. Y me parece muy interesante porque... Sí, creo que es Gemini. Y sí, o sea, Google creó los Transformers, ¿no?, en 2017. Y encima ellos, y DeepMind son muy buenos en Reformer Learning, ¿no? Seguramente son el laboratorio que mejor saben de eso. Entonces, como hemos visto que la clave de los Transformers es que es el RLHF, ¿no? Reformer Learning from German Shipper, FH, eso. Entonces, yo cuando lo vi dije, puede ser, ¿no?, promete. Luego también la cosa está si quieren sacar algo o no, como decía, si quieren sacar algún producto, porque escuché la entrevista que le hice a Juan Felipe Cerón hace poco, que es investigador en OpenAI, es trabajador, ¿no? Y la entrevistaste hace una semana o así, por si quieren verlo. Y escuché eso, que sacaron ChatGPT un poco de casualidad, ¿no? Como una idea interna para dejarlo probar a un pequeño grupo de usuarios. Y de repente, pum, un millón de usuarios en cinco días, cien millones de usuarios en dos meses. Pues, te voy a preguntar, ¿cómo lo ves, no?, este de aplicar el Reformer Learning en los Transformers y DeepMind, ¿cómo crees que lo va a hacer? Sí, ¿no?, yo creo, nadie ha manejado mejor el entrenamiento por refuerzo que el equipo de DeepMind, nos entregaron AlphaFault, AlphaTensor, nos entregaron AlphaGo, y hay otro Alpha que es el que está debajo de AlphaGo para todos los juegos. ¿AlphaZero? AlphaZero, AlphaZero, que es para los juegos. Son expertos en manejar Reformer Learning y la base, como tú lo decías, de GPT 3.5 y GPT 4, es Reformer Learning from Human Feedback, que es dejar un montón de personas evaluando las respuestas del LLM para luego hacer un modelo de recompensas y que llegue siempre a los scores más altos que calificaron este grupo de expertos, que son personas como tal, no son inteligencias artificiales, es Human Feedback. Creo que sí o sí el equipo de DeepMind lo va a hacer. ¿Tienen con qué? Capaz, crean un nuevo paradigma, porque también tienen un equipo de investigación increíblemente robusto, y esto es lo lindo de la inteligencia artificial, que a la final uno tiene más dudas que respuestas. No sabemos lo que venga en un mes, no sabemos lo que venga en 15 días, pero estoy muy seguro que lo van a aplicar. Y de nuevo, decir que el siguiente modelo eclipsará totalmente a GPT 4, que es lo que tenemos ahorita en la cúspide de modelos, porque además que no hemos visto su, es un modelo multimodal, y solo hemos visto la capa de texto. Y decir ya que lo va a eclipsar, pues son palabras grandes, creo que tienen con qué, y seguro que viene algo muy interesante con base de Reformer Learning y no solo el manejo de Transformers. Pues vamos a ir cerrando la entrevista, que ya llevamos un buen ratito. Así que la última pregunta que me gustaría que comentases es si alguien está interesado en meterse en este mundillo, o es programador y le interesa todo el tema de inteligencia artificial y quiere meterse porque realmente tiene mucho sentido y mucho futuro, ya que también estás tú muy metido en la parte de educación, ¿qué le recomendarías a alguien? ¿Qué camino debería seguir? ¿Qué cosas debería aprender? ¿Qué cosas quizá debería ignorar? Para llegar pues un poco a un buen nivel ahora mismo, que pues le pueda servir para reorientar su carrera o dedicarse exclusivamente a la inteligencia artificial. Yo creo, y voy a hablar ahora sí desde la camiseta de Platzi, desde el amor que le tengo a Platzi, Platzi es una de las mejores opciones. Y suena raro que lo diga yo porque soy el director de la Escuela de Inteligencia Artificial de Inteligencia Artificial, pues realmente estamos creando una ruta para que cualquier persona pueda sumarse a la economía de la inteligencia artificial, no solo de la parte técnica, aprender de estadística, aprender de Python, aprender de Transformers, de PyTuning, de modelos como Linechain, Embeddings que hablamos hoy, que lo tenemos y tenemos una oferta para ir de cero a cien para todos estos temas y los cursos que vienen son muy interesantes, sino también de cualquier rol. Tenemos ahorita cursos orientados a finanzas con inteligencia artificial, diseño con inteligencia artificial, gente o personas que son tomadores de decisiones, personas de marketing con inteligencia artificial. Estamos creando toda una ruta dirigida a todos los roles más importantes, digamos, en las empresas o en la economía que manejamos actualmente, de cómo podemos utilizar inteligencia artificial para sumarnos. Y yo creo que no se hace necesario cambiar de carrera, no es que si eres financiero ahora tienes que volverte un ingeniero en inteligencia artificial o un MLOps, no sé. Simplemente es entender que tu rol traerá cambios, y cambios no significa que va a acabar tu carrera o que te va a reemplazar una máquina, simplemente que los procesos se van a hacer distintos, hay muchas cosas que se van a automatizar y es donde puedes brillar como humano y tener pensamiento cognitivo alto, mucha más creatividad y muchas más habilidades blandas, que es a la final lo que nos hace humano. Y las herramientas están ahí, solo es aprender a utilizarlas y en Platzi tenemos toda una oferta para ello. Pues muchísimas gracias por la entrevista, Carlos. Ha sido muy guay hablar contigo. Espero que también tú lo hayas disfrutado y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.